Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Espero, como siempre os digo, que os estéis cuidando mucho y que estéis todos y todas bien y con salud. Que de los tiempos que corren, esto es importante. Bueno, es importante siempre, pero más con lo que estamos viviendo ahora. Y hoy os traigo un vídeo de compritas que he hecho en la página de Punto de Cruz y Arte. Y os traigo de mis compritas bastidores. Yo soy una amante de los bastidores. Me encanta probar todos los bastidores. Por cierto, os tengo que hacer un vídeo de todos los bastidores que tengo, que creo que lo voy a hacer en dos partes, porque tengo bastidores redondos, cuadrados, rectangulares, de plástico, de pie, de sillón, de... bueno, de todo. Y bueno, os quería, os quiero enseñar, pues eso, todos los que tengo y según qué proyecto, pues cuál me gusta más y cuál me gusta menos. Bueno, a lo que vamos, que vamos a las compritas de hoy. Como estaba diciendo, hay bastidores y también hay kits. Como no, yo también amante de los kits. Y vamos a lo primero que os voy a enseñar que solamente lo he desprecintado, no lo he abierto ni nada. Mirad, viene, me venía así de súper bien embalado. Solo lo he desprecintado por aquí para poder sacarlo con vosotras, pero venía por los dos sitios así de bien embalados. La verdad es que Punto y Arte cada vez se superan más. Ya sabéis que es que es una tienda que, a ver, que a mí me encanta. Y lo mejor de todo es que pide lo que tú quieras y entre tres y cinco días, hay veces que incluso antes, lo tenemos en casa. Y si elegimos la opción de correo express, ya sabéis, 24-48 horas en días hábiles. Bueno, después de esta pequeña reseña, vamos a ver qué es lo que hay dentro de este embalaje. Pues mirad lo que hay dentro de este embalaje. Mirad, mirad, mirad. Esto que viene con su fundita de tela, la verdad es que esto es un pedazo de punto a favor porque yo tengo otros así de otras marcas y ni funda de tela ni nada de nada. Y la verdad que esto me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Mirad, es de la marca Lucas. Lo vamos a ver. Vamos a abrir, lo vamos a sacar. Y, como podéis ver, es un bastidor. Lo que es el sí son el bastidor para poder poner la tela. ¿Por qué he pedido este bastidor? Porque me podréis decir, pero si tú ya tenías uno que hice un vídeo, cómo se montaba, que tenía patas y tal. Bueno, pues he cogido este, porque este es el tamaño superior. Me parece que este es... Luego lo miro... A ver, no. Aquí lo tiene que poner. De 35 x 48, mirad. Y el otro, el que os saqué haciendo el tutorial de cómo se montaba, era de 30 x 40. Digo, pues me voy a coger otro de otro tamaño superior. Aparte de este hay otro más superior, un poquito más grande. Digo, pues me voy a coger otro un poquito más grande del que hice el tutorial y así lo intercambio. Y me diréis, ¿cómo que lo intercambio? Bueno, pues luego os lo enseño. Bueno, porque este bastidor se le pueden poner las patas del que hice yo el tutorial. Y, bueno, pues mirad, viene así, precintado, como podéis ver, ni lo he abierto ni nada, con sus instrucciones. Y lo que voy a hacer es que lo voy a montar, porque el montaje de este bastidor es igual que el montaje del vídeo tutorial que tengo en el canal del bastidor de sobremesa de Lucas. Así es que voy a montar el bastidor y ahora mismo vuelvo. Bueno, pues ya estoy aquí. Ya lo he montado. A ver si... Es que es grandecito. A ver si lo podéis así ver bien. A ver, esperad, que os voy a retirar un poco. Vale, yo creo que así lo veis bien. Bien, el montaje de estos bastidores es súper, súper, súper sencillo. Es simplemente... Viene las cuatro barras con los cuatro tornillos. Estas son las barras laterales, las que tienen por aquí los agujeritos. Y las que tienen las pinzitas estas. Es donde sujetamos la tela, que como ya sabéis, mirad, tiene ahí una hendidura. Eso también tiene ahí una hendidura. Y simplemente se coloca así. La verdad es que es súper, súper bien. Y bueno, veis, aquí tenéis las instrucciones. Simplemente poner los laterales, poner las barras, las de arriba y las de abajo. Atornillar y ya está. También tenéis medidas inferiores a este, al que me venía con el bastidor con las patas. Creo que tenéis dos medidas más pequeñas que la de 30 por 40. Y mirad lo que os decía. A ver, espero que lo veáis bien. Bueno, mirad. Este es el otro bastidor, el del tutorial. A ver, mirad. Lo pongo aquí así. Es que es bien. Mirad. ¿Veis? Que este es el del tutorial, que tenía aquí las patas. A ver, voy a intentar, lo voy a retirar para que lo veáis bien. Bueno, mirad. Os acordáis de este. Como veis, ya lo estoy utilizando. Me súper encanta. Y como me ha gustado tanto, tanto, tanto. Digo, pues para aprovecharlo al 100%. Me di cuenta que este, que es el que he comprado, se puede intercambiar con este. ¿Y cómo hacemos? Pues mirad, es muy sencillo. Bueno, acordaros que esto es madera todo ecológica. La verdad es que es que me súper encanta la calidad que tiene. Es una pasada. Y para el intercambio de un bastidor con otro, es que es súper sencillo. Simplemente desatornillamos de aquí. A ver, es que yo lo tengo fuertecito para que no se me mueva. Le quitamos las patas a este bastidor. A ver, quito las patas. Quito por aquí. ¿Veis? Quito, importante, el tornillo este y el otro, los de ambos laterales. Y ahora, lo único que tengo que hacer es coger el otro bastidor. Uy, se ha caído la caja. Es coger el otro bastidor. Poner... Espero que lo estáis viendo. Sí, poner el tornillo, la pieza, esta, la que no tiene... La que no tiene... A ver, esta, la que no tiene tornillo por ningún sitio, lo ponemos aquí. Así. Le añadimos la pata a la altura que nosotros queramos. En esta ocasión yo lo voy a poner aquí, a esta altura. Y ahora le ponemos la pieza que tiene tornillo. El tornillo siempre mirando hacia adentro. Así. Y ahora hacemos la misma operación con la otra pata. Procurando ponerla a la misma altura. Yo lo he puesto en el tercer agujerito. Aquí. Ponemos el tornillo. Y... Tengo... Otro bastidor... Exactamente igual, pero de diferentes tamaños. Bueno, me parece que esto es un pedazo de punto a favor por los bastidores de Lucas. Me tienen... Es que todo lo que os diga es poco. Es que me encanta, me encanta. Ya sabéis, además son bastidores que se pueden girar para las personas que quieren rematar por detrás. Son muy cómodos, muy cómodos. Yo que bordo en el sofá son comodísimos. A mí me encantan. Y... Bueno, ¿qué más? Pues eso, que tenéis muchos tamaños. A ver, si cogeis evidentemente el tamaño pequeño y le ponéis las patas, pues no os va... O estáis extremadamente, extremadamente, super mega delgadísimos. Vamos, ni es que aunque sea con eso, os va a coger las patas. O sea, si coséis en el sofá, no os va a dar la anchura de la cadera. En esa ocasión lo tendrías que poner encima de la mesa, porque este bastidor es tanto para sobremesa como para sofá. Espero que me estéis entendiendo lo que os quiero explicar. A ver, esta medida, la superior y la que ya traía, que era la de 30x40, perfecta para coser el sofá. Si compramos medidas más pequeñas, ya sería para coser encima de la mesa. Porque, claro, las patas tienen que ir a ambos lados de nuestras caderas y no nos daría, porque sería así, una medida super, super pequeña. Vale, bueno, pues esto por un lado. Y otra cosita que he comprado, que tenía muchísimas, muchísimas ganas, que ni siquiera la he desprecintado, es este, el caballete. Que, bueno, mirad, lo voy a abrir, lo voy a desprecintar para que lo veáis. Y el montaje del caballete lo tenéis en el canal de Paloma, que es el de Paloma y Punto. Y ahí veis el montaje completo del caballete. Yo os lo voy a abrir ahora para que veáis bien cómo viene todo. Lo monto y os lo enseño. Bueno, voy a abrirlo, mirad. A ver, os voy a poner así. Mirad, estáis viendo esta parte de mi salón. A ver. Voy a coger estas tijeras. Ahí. Y aquí. Vale. Mirad, abro la taja. Y mirad cómo viene. Viene. Las instrucciones. Con todos los tornillos. En esta ocasión solo trae piezas de tornillo. No es como el que os acabo de enseñar, que traía piezas con tornillo y piezas sin él. Y, bueno, mirad. Viene. Tal que así. La verdad es que es súper bien. De la misma calidad que el otro. Es que me fascinan, me fascinan desde que los he probado. Es que me encantan. Voy a montarlo y ahora mismo voy. Bueno, pues mirad. Ya os lo tengo montado. Y es súper sencillo el montaje. Aquí tenéis las instrucciones. La verdad es que viene muy bien explicado. Pero si no, ya sabéis. En el canal de palomas lo tenéis paso por paso cómo se monta. Y, bueno, me diréis. Pero si ya tienes el otro de sobremesa o para coser en el sofá que nos acabas de enseñar anteriormente. Sí. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo otros bastidores que no los puedo acoplar al anterior. Como por ejemplo. Mirad. Tengo estos que son de, mirad, de NURGE. Y estos no los puedo acoplar al, evidentemente, al anterior. Y aquí puedo coser con él perfectamente en el sofá. Además, mirad. Estas barras se mueven para cerrar o para abrir. Tiene varias posiciones para poner a varias alturas las barras. Para el ancho también se puede subir, bajar. La verdad es que es impresionante. Es impresionante. Me encanta. Y, bueno, puedo poner este. Puedo poner también, si quiero, el que quita, el que le he quitado las patas. También lo puedo poner. Lo que pasa es que sí que es verdad. A ver, se pueden utilizar. Porque, de hecho, yo lo voy a utilizar. Pero, si tengo el de las patas, pues en esa ocasión utilizaré el otro. Y la verdad es que es que me encanta. ¿Por qué coger este bastidor? Porque, a ver, aunque yo puedo coser con este sin necesidad de apoyo, sí que es verdad que yo voy más deprisa si lo tengo apoyado. Porque es una mano arriba y otra abajo. Aunque no tenga apoyo, también coso con una mano arriba y otra abajo. Pero es más lento y me tengo que poner en una posición un poco más incómoda o buscar algún cojín. Y con esto, con un apoyo, me veo yo que voy más deprisa. Entonces, bueno, por eso he decidido también cogerme este bastidor. Además, más o menos sé cómo funciona. Que sé que funciona muy bien. Porque yo tengo, es de otra marca diferente. Pero es el mismo sistema que este de las barras. Nada más que el que yo tengo, el que yo tenía antes que este, es de pie. Que se apoya en el suelo y se mete las patas por debajo. ¿Qué problema tengo con ese? Que en verano coso súper bien. Pero en invierno, como podéis ver, yo en el salón tengo una mesa delante del sofá. Precisamente esta mesa, yo bordo ahí en ese sofá. Y claro, el bastidor que es de pie, tengo que retirar. Cada vez que me tengo que mover o me tengo que poner a coser, tengo que retirar toda la mesa, luego volver a ponerla en su sitio. Y pues eso genera pereza. Sin embargo, con este, como va simplemente en el sofá, lo levantas para arriba, lo pones encima de la mesa. No sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir. Bueno, pues este es el caballete que me he cogido. La verdad es que estoy deseandito, deseandito ya de utilizarlo. Porque hasta que no os he hecho el vídeo, que como podéis haber, como habéis visto, lo he desprecintado con todos vosotras y tal, pues sí que es verdad que no lo había visto así en vivo. Y bueno, ya sé que todavía no lo he probado, sé que me va a encantar. Igual que el otro. De verdad, os recomiendo, no es por nada, pero os recomiendo, de verdad, que probéis uno de estos dos tipos de bastidor. O el caballete o el otro que os he enseñado, que yo, como habéis visto, yo ya lo he probado. Y es que me tiene fascinada. Voy a recoger esto y ahora os enseño lo que hay en la otra cajita. Bueno, pues ya he recogido lo de los bastidores y ahora vamos a ver qué hay en la cajita. Yo sé lo que hay, evidentemente, pero la quería abrir también con vosotras. Lo corto aquí así. Y a ver. Bueno, un sobrecito de estos rojos y mirad la pegatina de gracias y vamos a ver. Bueno, a ver, ¿cuáles enseño primero? Uno es una novedad de Leti que yo, en cuanto lo vi, dije, este tiene que ser mío, sí o sí. Porque, bueno, os lo voy a enseñar y ahora os explico por qué decía eso. Y mirad, 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 mirad qué cosa más linda. Ya sabéis, es que a mí los animales me encantan y no me digáis que este gatito no os produce ternura. Además, está siendo bastante bueno, ¿eh?, porque está aquí, cerca de este jarrón, con estas rosas. Y bueno, está con estas rosas, yo creo que está jugando. Y parece que está jugando a, cuando jugábamos de pequeñas, no sé si vosotras habéis jugado a me quiere, no me quiere con las margaritas. Bueno, pues este gatito, como no tiene margaritas, pero ha visto esas rosas, pues ha dicho, pues ahora voy a jugar yo al me quiere, no me quiere. Porque mirad, yo creo que está arrancando los pétalos uno a uno y mirad dónde están cayendo. Y luego, esta estampa, el gatito, porque es un cachorrito, es pequeñín. Subida aquí a esta cómoda, así, estilo vintage. Esta gran ventana con estas cristaleras, que a mí me encantan las ventanas grandes. Para que entre mucha luz. A mí es que la luz natural, como la luz natural, nada. Y luego, bueno, pues mirad las cortinas, todo a juego, todo con unos colores muy, muy... Que produce mucha tranquilidad, muy cálidos. Y por eso me, por eso me gustó, me gustó tanto. Me encanta. Y bueno, mirad, este proyecto no es excesivamente grande, pero la verdad que tiene bastantes cositas, mirad. Tiene cruces completas a dos hebras, cruces completas a dos hebras con hilos combinados, media cruz con dos hebras, nudo francés y punto lineal a una hebra. Trae una tela Ida Zweigart, del número 16, es en color blanco. Y aquí hay una novedad de Leti. Leti, los otros kits que he enseñado en otras ocasiones, ponía que los hilos eran anchores. Bueno, pues Leti, en los kits nuevos, está utilizando ahora DMC. Así es que eso lo podéis tener en cuenta también, que es una novedad. Luego, pon ahí el número de colores, 44, la dificultad 3 y la medida es de 30 por 30. Así es que este kit me va a venir súper bien para bordarlo en el bastidor que os he enseñado antes. Me va a venir fenomenal porque es una medida muy, muy, muy buena para ese bastidor. Y bueno, mirad qué colores. Lo vamos a sacar para que lo veáis bien. Y a ver... Vamos a ver... Bueno, mirad. En esta ocasión, la agujita viene aquí. No nos trae el sobrecito que en otras ocasiones traía. Mirad cómo es el proyecto de grande. La verdad es que el proyecto tiene un tamaño muy, 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 para mí, perfecto. Está súper bien. Ya sabéis que Leti nos queda bastante margen al bordado para poder luego enmarcar bien y que no tengamos problemas. Y bueno, mirad el gráfico. Mirad el gráfico. Ya sabéis, viene en un folio de estos dobles. Creo que es un DIN A3. Es que me confundo el tamaño de DIN A3 y el A5. Creo que es A3. Bueno, pero mirad. Vienen así, en estos folios de estos grandes. El tamaño del símbolo espectacular. Se ve muy bien. Ya sabéis que me gusta mucho que ven así algún símbolo en otro color. Porque a mí personalmente me sirve muchísimo de referencia. Es papel en el que podemos tachar súper bien con marcadores. Y bueno, pues en esta ocasión, mirad. Costa de seis páginas el gráfico. De seis páginas así, grandecitas. Os voy a enseñar los colores y luego vemos la leyenda. Mirad qué colorido. Son todos, bueno, menos así, algún que otro tonito. Tienen muchos colores pasteles. Mirad qué bonito ese verde clarito, clarito, clarito. Por aquí. Luego este. Bueno, habéis visto que en las tablillas ya nos viene de MC. Este, que bueno, esta tablilla trae poca cantidad, pero probablemente es porque haya que hacer muy poquitas cruces de estos colores. Porque yo ya he bordado de esta marca y os aseguro que sobran un montonazo de hilos. Tranquilas porque trae hilos de sobra. Mirad, mirad qué verdes, qué rosas, qué bonitos son. Mirad. Yo es que, es que, desde que descubrí esta marca me tiene, me tiene loca, ¿eh? Y por último, esta otra tablilla, veréis, más tonos rosas, hay marrones. Este es como un estilo gris, verde, es súper bonito. Bueno, pues veis, ahí tenéis todos los colores. Os lo voy a quedar ahí para que lo veáis. Y vamos a la leyenda. Mirad, la leyenda. Mirad, veis, estos son el color de los hilos. El símbolo que pertenece a ese color. Y aquí, esta columna, pues nada, nos pone que las cruces, que son a dos hebras. Mirad, ahí tenéis la cruz con hilo combinado. ¿Veis? Ahí lo pone. Que tenemos que coger una hebra de cada color. En esta ocasión, pues sería de estos dos colores. Y lo que tendremos que hacer es buscarlo a qué colores, a qué símbolo pertenece esos dos colores. Ya sé que os tengo prometido un vídeo de interpretación de gráficos, tanto de Lety como de Lucas, porque los dos se interpretan igual. A ver si tengo un poquito de tiempo y yo lo hago, porque la verdad que para alguna persona que tenga así dudas, os va a venir bien. Y luego, esta, bueno, aquí nos pone el punto lineal, que hay que hacerla a una hebra. La media cruz, ¿veis? Nos pone el numerito que está al lado, que hay que hacerlo a dos hebras. Este es el número de DMC que corresponde a cada uno de esos colores. Y en esta columna es el número de cruces que tenemos que dar con cada uno de esos colores. La verdad que es que viene súper, súper bien explicado. La verdad que es bastante intuitivo, pero de todas formas, como os he dicho, os dejaré el vídeo. Bueno, pues este es uno. Voy a recoger y os enseño el siguiente. Bueno, pues el siguiente y último que me cogí fue este. Esta marca también me gusta mucho. Desde que la descubrí me encanta. Ya la he probado bordándola. Y sin palabras, fenomenal también. Y bueno, como no, un Londres. Ya sabéis que yo tengo varios, pero es que este me encantó. Me encantó porque es que es una estampa muy típica de Londres, pero no es tan moderna. Esta es, a ver, ¿os acordáis del Merezca que yo tengo de Londres, de Londres Nevado? Pues es que parece que hace como, que es como una pequeña pareja de ese. Porque es el mismo estilo así vintage, más antiguo, con estas tonalidades así más tostadas. Bueno, pues ese toque que le da Merezca tan peculiar a sus proyectos. Y bueno, como podéis ver, no le falta detalle. Me gusta mucho porque hace destacar muy, muy bien los colores rojos. Y bueno, por eso me gustó tanto. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Y bueno, no os he dicho, pone la medida aquí. Sí, mirad, el proyecto no es grande. Mide 30 por 19. Trae tela Sveigar con hilos DMC. Y yo creo que, bueno, una ida 16. Y vamos a abrirlo. Bueno, mirad, como siempre, nos trae otras propuestas que tiene Merezca. Eso por un lado, esta propuesta por otro, y esta de este zorrito por otro. Mirad, la tela, la verdad es que mirad, tiene un tamaño muy majo. Ahí vienen sus dos agujitas. Ya sabéis que estas telas, hay que pasarles el pespunte. Y bueno, tiene el proyecto un total de 30 colores. Por lo tanto, tres tablillas. Mirad la primera, qué colores tan bonitos. Tiene rojos, tonos rojos, mirad. Eso es para, bueno, pues para las partes estas rojas que destacan tanto. Y mirad, qué bonitos son. La verdad que mirad, la foto que nos trae del proyecto, son fotos muy bonitas. Pero estos proyectos bordados no le hacen justicia a las fotos. ¿Veis? Qué bonitos son. Bueno, me pasa lo mismo con Leti y con Lucas, ¿eh? Entran unas fotos preciosas, pero una vez bordados, bueno, son espectaculares. Y, mirad, el gráfico es así. Viene en un folio doble y nos viene, pues por un lado, el gráfico con un punto lineal, y veis, y por otro, sin punto lineal. Vienen unos folios que son de un grosor un poquito más grueso de lo normal. Que esto, la verdad, que también me gusta mucho. Y luego, mirad, pues ahí tenéis la leyenda. La primera columna es el símbolo. La segunda columna, el número del símbolo que corresponde al organizador. Y si traéis los combinados, pues mirad, ahí nos pone cómo lo tenemos que hacer. Por ejemplo, en esta ocasión, para hacer ese símbolo, tendremos que coger, a ver, para hacer ese símbolo, bueno, tendremos que coger una hebra del 27 y una hebra del 21. Mirad, ¿veis que lo pone ahí? A ver, uno más uno. Bueno, y aquí nos pone el número de hebras que tenemos que utilizar para bordar cada símbolo. La verdad es que son gráficos muy sencillos, que se entienden muy bien, que yo creo que no tienen ningún problema. Y bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado un ratito conmigo, que espero veros en mi próximo vídeo, que seáis muy, muy felices y bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós.